Bueno, primero que nada, amigas, amigos, Loren, hemos querido contestar a Loren por varias razones, una de ellas, una importante presentación que hizo en el Parlamento Europeo, y hay otras cosas que también me gustaría hablar con Loren, pero quisiéramos comenzar con esto que creo que es más importante, lo que es noticia justamente en el día de hoy. Esta labor que realiza Loren, como recordamos, Loren es el premio Zaharoff por justamente la lucha por los derechos humanos en el mundo, y en este caso pues ayer estuvo presente en este Parlamento Europeo. Cuéntanos, Loren, de qué se trató esta presentación y qué beneficios tendría para justamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania ante esta remitida de parte de Rusia. Loren, buen día. Bueno, Sergio, sí, efectivamente ayer tuve la presentación del primer informe de la Misión Internacional de Derechos Humanos por Ucrania, que me ha tocado encabezar. Tengo esa responsabilidad, esa tarea, y bueno, ayer, a un mes de la guerra, pude presentar el primer balance de la misión. Bueno, esta Misión Internacional de Derechos Humanos por Ucrania es una tarea en favor de Ucrania, en favor de los derechos humanos del pueblo ucraniano, y bueno, tiene como principal objetivo recabar todas las evidencias, pruebas, testimonios, que servirán para juzgar a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Desde el día uno de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, la Fiscalía respondió positivamente a la denuncia. A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nuestro compañero, el abogado Juan Carlos Gutiérrez, el mismo día interpuso un escrito y la Fiscalía respondió positivamente. Esto es algo, como tú lo debes saber y como el mundo lo sabe, pues bueno, sorprendente. Una respuesta tan rápida y un entusiasmo tan peculiar de la Corte Penal Internacional, por lo cual no podemos desaprovechar esta oportunidad. El fiscal también se movilizó a Polonia y a Ucrania, y bueno, nosotros tenemos que llevar todas las pruebas y evidencias posibles de lo que está pasando en Ucrania para determinar las responsabilidades de Vladimir Putin. Estamos viendo... ¿Por qué participas tú en ello, Loren? Ok, bueno, primero porque soy venezolano y los venezolanos, de una otra manera, somos víctimas indirectas, casi directas, del régimen de Vladimir Putin. Segundo, los venezolanos siempre hemos clamado atención y apoyo a la comunidad internacional, y creo que de la misma manera debemos responder cuando nos lo solicitan. Tercero, bueno, yo soy defensor y me he dedicado a la defensa de los derechos humanos y no puedo quedarme de brazos cruzados. Cuarto, tengo la responsabilidad, Záharov, y recordemos que Andrés Záharov representa justamente el espíritu de la lucha contra las imposiciones de Rusia. Andrés Záharov era un científico ruso que se levantó contra su propio régimen por las pretensiones nucleares y armamento nuclear que tenía. Por lo cual, como Záharov, me ha tocado representar y dirigir esta tarea. Yo no soy el único Záharov ahorita activo en esto. Recordemos que otro compañero Záharov, como Lev Zestov, ucraniano, cineasta ucraniano, que estuvo preso en Moscú varios años, se encuentra ahora combatiendo en Kiev. Alexei Navaldi, también Záharov, ruso, se encuentra preso y sin embargo se ha levantado y ha alzado su voz de protesta pidiendo a todos que rechacemos esta invasión. Y bueno, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Una derrota de Putin es una victoria no solamente para Ucrania, sino también para Venezuela. Claro, claro. Porque, Lore, discúlpame, te quebraste, ¿no? Me llamó la atención al nombrar a tus compañeros Záharov. Te quebraste. Sé que es muy duro para ellos, ¿no? Sobre todo vivir este momento. Tú lo viviste de alguna manera, quizás no en la misma magnitud, pero es otro tipo de situación en la que tú viviste. No es sencillo estar, sobre todo, luchando por estos derechos humanos cuando tú no ves que se respetan, Loreny, sobre todo en medio de esta guerra. Tú nombrabas incluso a Navalny, Navalny en medio de todo esto, preso y además le dicta una condena de nueve años de cárcel por presuntos delitos cometidos. En fin, continúa esta remitida en contra de quienes luchan por la verdad. Tú decías, entre otras cosas, que esto no es un... En esta misión tengo el honor de estar acompañado no solo de hermanos polacos, ucranianos, belorrusos, rusos, sino también latinoamericanos. En este preciso momento quiero que sepan, porque creo que es una razón para estar muy orgulloso, que junto a nuestros hermanos ucranianos hay latinoamericanos acompañando en distintas tareas. Así como hay compañeros de miembros de esta misión movilizando refugiados desde las fronteras hasta otros países para que puedan estar protegidos y seguros. Hay compañeros documentando y registrando todo lo que pasa en la frontera y hay compañeros en Kiev, en Lyft y en Irpin, en varios lugares de Ucrania, acompañando a nuestros hermanos. Vuelvo y repito, esto es una lucha de todo y siento que los venezolanos, justamente nosotros los venezolanos, debemos ser muy solidarios porque hemos vivido lo que es estar solo frente a la opresión. Así que pido de todo corazón a todos nuestros hermanos venezolanos y esto es duro, o sea, la guerra es duro porque nosotros hemos vivido el exo, las migraciones, hemos vivido una situación de crisis humanitaria y migratoria fuerte. Pero hay algo que a mí me ha marcado mucho, Sergio. Estamos hablando de ya pasan de tres millones las personas que han huido. El 99% son mujeres y niños. Mujeres y niños que están huyendo. Muchas no saben hablar otro idioma que el ucraniano. No conocen más nada fuera de Ucrania. Y esa imagen, imaginarse yo, imaginarme a mi mujer con mis hijos huyendo sin conocer otra parte del mundo con mis hijos o imagínate tu esposa que tenga que huir a un lugar donde no tiene idea cómo se habla ese idioma sola. Además, un estado de vulnerabilidad porque ayer lo explicaba en el informe. Estamos también muy preocupados por las posibles operaciones de bandas criminales buscando trata de personas. Entonces, hay como muchos sentimientos encontrados. Pero bueno, creo que tenemos que estar unidos. Personalmente recibí mucho apoyo y solidaridad cuando estuve preso de compañeros de Ucrania, del Euromaidán, que incluso estuvieron en Colombia y luego en Venezuela apoyando a mi equipo, a mi familia. Yo no puedo estar de brazos cruzado. Una de las tareas es poder brindar todo el apoyo y toda la asistencia logística para nuestros equipos en territorio ucraniano. Hemos recibido voluntarios de muchas partes del mundo. Eso también emociona mucho, Sergio, ver cómo gente de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, de Argentina viene a ofrecerse de voluntario sabiendo que su vida corre gran peligro. Claro. Ver también la magnitud de la solidaridad que ha expresado el pueblo polaco como mira la respuesta ciudadana, Sergio, la respuesta de la población civil, la respuesta privada ha sido tan rápida, tan grande, tan abrumadora que el Estado polaco, la Unión Europea, los organismos internacionales. Y cuando 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 empezaron a activarse, ya todo estaba copado por la sociedad civil. Eso ha sido espectacular. Y en uno de los puntos en el informe, en el primer informe que presenté, hablo que hay que tomar en cuenta estas formas que se han se han dado ahorita para para atender la crisis migratoria, porque creo que podemos aprender mucho de ello. He estado en la frontera entre Polonia y Ucrania, entre Bielorrusia también y son fronteras que por lo menos la frontera con Bielorrusia, una frontera que naturalmente había estado caliente, con muchas tensiones migratorias. Y creo que hay un antes y va a haber un antes y después de cómo tratar y entender las migraciones. Han habido en otros en otras crisis situaciones de xenofobia, de hostilidad hacia los migrantes, pero creo que esta crisis va a dejar unos precedentes dentro de todo lo malo positivo en cuanto a la solidaridad. Entonces, bueno, aquí ha sido para mí también, lo tengo que reconocer, frustrante, porque hay un sabor muy generalizado de todos nosotros, los ciudadanos en el mundo, de que los organismos internacionales no actúan tan rápido como uno espera, que uno quisiera que fueran menos burocráticos y más prácticos. Eso de lejos es frustrante. Creo que todos hemos sentido una frustración por la forma de la OTAN, por la forma de la ONU, de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad. Lo vivimos con Venezuela, lo vivimos con Nicaragua y lo vivimos ahorita con Ucrania. Pero ahora imagínense estar ahí adentro, como me ha tocado a mí, es mucho más frustrante, porque esta misión, por ejemplo, debió haber comenzado a principio de año. El avance de Vladimir Putin en Ucrania no fue una sorpresa, ni fue algo inesperado. Todo lo contrario, recordemos que la agresión de Vladimir Putin no comenzó en febrero, sino en el año 2014. Ahorita lo que hizo fue avanzar en el territorio, pero era algo que ya venía pasando. Y esta misión debía haber comenzado en Kiev a principio de año, porque queríamos preparar un informe especial sobre todos los más de 400 prisioneros y rehenes políticos que tiene Rusia, tanto en el Donbass como en territorio ruso, de ucraniano. Y la idea era hacer una proyección de lo que podía pasar si Vladimir avanzaba. Lamentablemente, por algunas cuestiones de forma de los organismos internacionales, pues esto se retrasó. Yo viví eso con mucha frustración, porque estoy peleando en ese gran estanque de super tiburones. Y realmente el esfuerzo que nosotros y nuestro aporte que podemos dar es muy chiquito, ¿no? Y mover esto, que no es solo falta de voluntad de los políticos, porque sí ha habido voluntad política, pero estamos hablando de una composición geopolítica, energética, donde hay grandes corporaciones, donde hay las consecuencias. Muchos intereses, Loren, hay muchísimos intereses en Colombia. Muchos intereses, entonces hubo una falla en la política energética europea que las estamos pagando con muchas vidas. Y esa dependencia hacia Rusia energética, pues hoy hace que no se termine de desconectar a Rusia del mercado internacional. Y entonces, por un lado, se están invirtiendo millones y millones de apoyo a Ucrania, pero por el otro lado también se sigue financiando la guerra a Putin a través del dinero que se le paga por el gas.